Inglaterra Hace unos días vi esta publicación sobre un esqueleto similar al de un extraterrestre como el de la película Alien de Riley Scott que había sido encontrado por Kevin Rhee en un mueble de la cocina de su casa Kevin encontró este esqueleto de aproximadamente 15 centímetros debajo de un mueble y luego de examinarlo le encontró un parecido a la criatura de la película ya que esta parece tener el cráneo invertido Desde ese día Kevin ha tratado de investigar a qué animal pertenece este esqueleto o si podría tratarse del esqueleto de algún ser como el de la película Alien En su momento decidí no publicar esta información pero luego de ver que varios medios se han dedicado a decir que este esqueleto podría tratarse de un extraterrestre decidí explicarles esta noticia Luego de examinar este esqueleto por su tamaño, forma y lugar donde fue encontrado podemos decir que se trata de una rata o ratón El tamaño de un ratón puede llegar a medir entre 15 y 21 centímetros con la cola incluida similar al del esqueleto encontrado por Kevin que medía aproximadamente 15 centímetros Al comparar el esqueleto del supuesto Alien con el de un ratón podemos ver que son similares a diferencia que el cráneo del esqueleto encontrado por Kevin parece estar invertido pero eso se debe a la posición en que la rata murió es muy probable que la rata volvió a ver sobre sus hombros y quedó en esa posición y esto lo podemos notar en la parte del cuello Como todos sabemos las ratas o ratones siempre se esconden detrás de los muebles y la cocina ya que es el lugar más accesible para ellas para alimentarse de las sobras que dejamos o la comida que tenemos guardada en la alacena En la cola aún podemos ver restos de la piel lo que nos indica que podría tener uno o dos años de estar ahí En conclusión no se trata del esqueleto de algún extraterrestre como dicen los medios sino que es el esqueleto de una rata o ratón con el cuello torcido Juzguen ustedes mismos ¡Gracias! ¡Gracias!